Como 26 años que no lo he ido a ver, ni me ha visto ni lo he visto, lo veo en el teléfono, pero en persona no. Muy bien emocionada de ir a ver los amistades. Sentimientos encontrados. Eso es lo que se vive en estos momentos, donde se han reunido las familias beneficiadas con el programa Juntos Otra Vez, que promueve el gobierno del estado y respaldado por algunos ayuntamientos. Se ven beneficiadas en esta ocasión familias de Atlixco, quienes agradecen al gobierno municipal que encabeza Ariadna Ayala Camarillo. Por esa sensibilidad con estas familias que quedaron aquí, mientras sus seres queridos se fueron a la Unión Americana en busca de mejores oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, todos hemos escuchado del programa Juntos Otra Vez, y en esta ocasión estamos siendo testigos de cómo están ya entregando documentos para emprender el viaje hacia Nueva York. Vemos que hay familiares y personas que se ven beneficiadas. ¿Cuál es el procedimiento que en estos momentos se lleva? Sí, mira Ricardo, ahorita lo que estamos haciendo es, tienen que llenarnos unos documentos para cuestiones administrativas de lo que se les otorga, puesto que este programa es completamente gratuito, y pues desde el transporte, la chamarra que se les va a otorgar, todo como es algo que nosotros tenemos que demostrar administrativamente el gasto, se les pide que firmen los documentos. ¿Vemos que les van a entregar el pasaporte y la identificación? Sí, en efecto, ya tenemos preparados acá el pasaporte. ¿Lo puedes mostrar? Y adentro viene la visa, entonces para que cuando lleguemos a la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya se pueda hacer el check-in de forma como más rápida. Entonces es prácticamente eso, y se les va a entregar este paquete ya que estén por abordar el autobús. Entonces, ¿cuántas familias se ven beneficiadas en esta ocasión? En este que es el tercer viaje, van ahorita 15 personas, entonces sí, es más probable que sean alrededor de 15 familias que están en el lado de la costa este, en Nueva York. Depende de hacia dónde vayan, pero ustedes hacia dónde van, perdón. Ella, por ejemplo, va a Nueva Jersey, que va a estar a su matriz estatal, pero será parte también de estas familias. En total son 71, en este tercer viaje, como te comentabas, son 15. 15 personas. Así es. Adelante. Bueno, pues ahí ya nos explicaron qué es lo que están haciendo en estos momentos, es pasando la lista de presente de la persona, llenando requerimientos que son necesarios para que ellos puedan recibir ya la identificación, el pasaporte, la visa, y pues todo lo que conlleva este programa. Son 15 personas en esta ocasión, de 71, que están contempladas para estos viajes que ya están programados dentro del programa juntos otra vez. Este no se nos tiene que quitar, patrón. Este me va a hacer el favor de colgárselo, patrón. Y me va a hacer el favor de firmarme. Amigos, estamos aquí en Puebla, estamos a unos minutos de abordar el autobús que nos llevará a la Ciudad de México, acompañando a estos abuelitos, que tienen la fortuna de ser tomados en cuenta dentro del programa juntos otra vez. Señora, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es su nombre? Petros Ramírez García Paracerville. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿No está emocionada? Pues la verdad no, ni nerviosa ni nada, ni tranquila, ni emocionada, ni nerviosa, nada. ¿No tiene ansias por llegar para abrazar a sus hijos? No, hasta que no llegue yo allá. Ah, ok, yo pensé, dije, ¿cómo entonces? ¿No hay sentimientos? Hasta que no llegue allá. Hasta no ver, no creer. Ándale. Muy bien. Y aquí nos acompaña también su nombre. José Pedro Maldonado Avilar, su servidor. ¿Usted sí está contento? Yo, más que la verdad, pues sí, pero dice uno, vamos tranquilitos, no con nerviosidad, no con nada. Primeramente, Dios, que lleguemos y ya veremos, ahí sí, nuestros hijos, porque no los hemos, en verdad no los hemos visto 20 años. ¿Cuántos de ellos? Dos. Dos hijos. Sí, no más que una está en Las Vegas, pero ya está ya esperándonos. Ah, muy bien. Ya está ya. De Las Vegas voló a Nueva York. Ya nos está esperando. Sí, perfecto para que nos vean. Nosotros sí, también tenemos anhelos de ver si no, ¿a qué vamos? Pero si nos vamos a poner nerviosos. Sí, no podemos hacer. Sí, sí, tenemos aquella ansiedad durante tantos años de no verlas. Es una emoción de nosotros que, gracias al presidente de aquí que nos dio esta oportunidad, cuándo se lo agradecemos, ¿verdad? Porque, pues, si no, ¿cuándo iríamos a las? ¿Cuándo? Pero, pues, ya que hubo esta oportunidad de nuestro presidente, pues, estamos orgullosos de él que nos está echando esa mano, ¿verdad? Porque, pues, pocos son los que nos atienden o nos hacen casa. Y, ¿ya pensó que les va a decir a sus hijos cuando los vean? Pues, pues, de a momento van a salir muchas palabras, de a momento. ¿Qué quisiera un padre para unas hijas? Y unas hijas, ¿qué quisieran para un padre? Lo mejor... Las dos son mujeres. Las dos son mujeres. Así es que van a conocer ya a los nietos. Sí, vamos a conocer a los nietos. Gracias a Dios y después de Dios nuestro presidente que nos dio esta oportunidad. Y Diosito que Dios nos dio todavía cuartos. Hijo, ¿podemos? Qué buenos. Están tranquilos entonces. Tranquilitas. ¿Ya han volado en algún momento? No, no hemos volado, pero sí hemos dejado volarse en un camión. No hacemos... Caminado. Lo he hecho. Muchas gracias. Fíjese que aquí, en este lugar donde se han dado cita a los beneficiarios del programa juntos otra vez, está don... Roberto Flores Corano. Don Roberto Flores. Lo vemos consternado, lo vemos emocionado. No, pues sí. No, no voy a estarlo, si voy a visitar a mis hijos. ¿Cuántos? Son dos. Una... Una mujer y un hombre. Usted, ¿cuánto tiempo tiene que no lo sabrás? Wow, ya tiene como más de 20 años. Sí, más de 20 años. ¿Cómo se enteró del programa? Mi hija hizo una solicitud de visita y ella fue la que programó todo eso. ¿Le cayó de sorpresa? ¿Le cayó de sorpresa? Pues sí, no de sorpresa, o sea que como que no lo creía, ¿no? Cuando me dijo, pero a través de lo que se fue promoviendo, sacar el pasaporte, promover todo eso, pues me di cuenta que sí. Esto me avisaron a mí antes de la pandemia, hace como cuatro años, y hasta ahorita, pues parece que ya se logró todo, ahora sí es en serio. Pues ahora sí ya me emocioné, porque de primero como que desconfiaba, dios, puro chisme nomás. Don Roberto, ¿y usted en algún momento pensó que viajaría a Nueva York? No, no, ni pensaba yo, ni, pues no, no lo pensé, nunca pensé llegar allá. ¿Está desembolsando usted algún dinero? ¿Usted está pagando algo? Bueno, lo único que desembolsé fue por lo del pasaporte, pero ya lo demás el gobierno lo está promoviendo, digamos. ¿Viaje redondo? Sí. ¿Cuánto tiempo se va a pasar por allá? Treinta días. ¿Treinta días? ¿Los suficientes? Pues sí, yo no sé, ya quedo contento y agradecido, ¿no?, al gobierno por haberme dado la oportunidad de abrazar a mis hijos. ¿Qué le diría a las autoridades con este programa, o a la gente que no se ha dado cuenta que existe este programa? Pues yo les diría que si los invitan, que aprovechen la oportunidad ahora que el gobierno nos invita, pues hay que aprovecharlo, porque en veces la vida se va y luego ya no nos volvemos a ver. ¿Usted pensó que en algún momento no volvería a ver a sus hijos? Sí, sí, sí lo pensé. Pero hoy está despertando a ese sueño. Sí, sí, ¿no? Estoy muy emocionado. Muy bien, pues le deseamos que tenga feliz estancia por allá. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos recopilando historias, por supuesto, historias de emoción. ¿Cómo estábamos, señora? Pues bien, gracias a Dios. ¿De dónde se originaría? Yo soy de San Jerónimo, Coyula. ¿De Coyula? Oiga, platíqueme, ¿qué siente usted? Ya llega casi el momento para abordar el autobús que lo llevará al aeropuerto. Pues primero, Dios. Que lleguen, nosotros también estamos bien, pues... ¿A quién va a visitar? A mis hijos. ¿Cuántos? Tres. Tres. ¿Hace cuánto tiempo que no los ve? Pues tiene más de 20 años. Más de 20 años. ¿Ya quiere abrazar a los nietos? Pues sí, pero no los puedo ver. Pero ahora tendrá la oportunidad de ir. Pues sí, ya me fui de hace dos años, pero tuve el accidente y ya no me fui. Ah, mire. Ajá, que me han vuelto a salir los papeles, pues ahora sí ya. Primero Dios, para mañana ya estoy ya con ellos. ¿Siente emoción? Pues sí, porque más de 20 años no los he visto. ¿Está nerviosa por el vuelo? No. No. Bueno, que estemos bien y que lleguemos con bien, que sí es ganancia. Cuando tenga enfrente a sus hijos, ¿qué es lo que va a usted a hacer? Pues ahorita no sé. Ahorita no sé. Hola señora, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta? Contenta de ir a Nueva York. Ahora sí se van a los New Yorkers. Sí, ahora sí. ¿A quién va a visitar? A mis hijos. ¿A sus hijos? Sí. Oiga, ¿está emocionado? Sí, muy emocionado. ¿No tiene miedo al avión? No. ¿Ya se imaginó el vuelo? Pues no, pero a la hora me voy a imaginar. Ah, muy bien. Oiga, ¿cuánto tiempo que no los ve? Ya 25 años. ¿25 años? Sí. ¿Y cuando los tenga enfrente, qué les va a decir? ¿Qué va a usted a hacer? Así que los extraño mucho y los quiero mucho. Le entrego, por favor. Puede que se la dé una vez. Y igual a la Sofía viene lo mismo. Viene su pasador. ¿Viene su pasador? 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 aquí recorriendo estas mesas, donde han sido citadas estas familias, ¿cuál es su nombre de usted? Margarito Aca, Aca. ¿Y usted? Sofía Gutiérrez Munguía. Margarito, doña Sofía, ¿emocionados? Pues sí, porque pues vamos a ir a ver nuestros hijos que tanto tiempo no los hemos visto, más de 26 años. Más de 26 años. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Varones todos? Dos y una mujer. ¿Y está nerviosa, doña? Poquito, sí, poquito. ¿Nerviosa por el encuentro o nerviosa por el avión? Por las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y usted, don Margarito? No, pues yo casi no, no, no. No me espanta nada. Soy macho, dice. No, tampoco. Vaya, muy macho en sí, lleno, no. Este, no, yo tengo, no tengo miedo porque estoy impuesto a cosas fuertes. Sí. 26 años. ¿Qué no ha pasado, verdad, en 26 años? Pues así es la vida, pero ¿qué quiere que hagamos? Estando allá, pues ya no pueden venir, como están indocumentados, es difícil que vengan, ya tienen su familia allá, pero pues a través del tiempo ahorita les van a ya regularizar documentación porque pues, sus hijos, cuando ya sean mayores de edad. Claro. ¿Qué viene a su mente en estos momentos que le dicen que usted va a viajar a ver a sus hijos? Pues, nada más pienso en ver a mis hijos y pues es lo único que yo pienso y también pienso que se quedan mis otros hijos acá, así, eso es lo que yo tengo en mente. ¿Su corazón se parte? Sí, en dos partes, porque pues tantito allá y tantito acá. Pero va a ver como va usted a regresar muy contento. Ojalá Dios quiera que siga. Pues les deseamos que les vaya muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Hola señora, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde es usted? La Trinidad Tepango. Trinidad Tepango. Sí. Oiga, ¿cómo se siente en estos momentos? Me siento bien. Con el favor de Dios, me siento bien, señor. ¿Emocionada? Bien. ¿A quién va a visitar? A mi hija Silveria. A su hija Silveria. ¿Dónde está su hija Silveria? ¿Dónde está su hija Silveria? Una historia. Allá en los Estados Unidos. Sí. ¿Cuánto tiempo de no verla? Como 32 años. ¿32 años? Sí. Sí, señor. ¿Qué ha pasado en el tiempo, en esos 32 años, en que su hija no está con usted? No, no, no. Se comunica conmigo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo no? ¿Más años? Más años. No, porque no. Parece que no lo he visto. ¿Ya ansía usted abrazarle? Sí, porque no lo he visto. Ya quisiera yo darle un abrazo. Es mi hija. ¿A qué edad se fue? 16 años. ¿A los 16 años? Sí, 16 años. Muy jovencita. Sí, bien jovencita. ¿La extrañó usted mucho? Sí, la extrañó mucho. ¿Y alguna ocasión pensó usted que llegaría este momento? Pues sí. Pensé y ahorita llego en este momento con ella. Sí, señor. Oiga, ¿y no le tiene miedo al avión? Bueno, pues, ahora sí que les he dicho pues un poquito le tengo miedo, pero ahora sí que me voy con gusto y buena voluntad. Se me quita el miedo. Muy bien. Sí. Gracias. 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 Amigos, pues, les estamos dando información, información relevante porque un grupo de poblanos beneficiados con el programa Chicos Otra Vez ya están en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya platicamos con ellos, nos dicen que están emocionados cada vez que se acerca a abordar el avión, pues ya ellos están más emocionados porque están pensando ya en reencontrarse con su familia. Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañando a estas personas. Vamos a ver la posibilidad de viajar también con ellos hasta Nueva York. Gracias. La Ciudad de México 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 La Ciudad de México